Bienvenidos a Casa de Blanca, como pueden ver, ya no hay techo. Y esta es creo que la primera sorpresa, ¿no, Sergio? Porque se suponía que no tenía armado. Habían dicho los ingenieros que solamente iba a tener malla electrosoldada, pero ya vimos que no. De hecho, ahorita estaba hablando con el ingeniero Alfredo, que le mandamos un saludo, de Cantilibre Estructuras, y él creía que no había armado. Entonces, si se fijan, sí está reforzada, como dice el cálculo estructural, que eso es muy importante. Si se fijan, tenemos una malla electrosoldada doble, ¿verdad? Tenemos lecho inferior, lecho superior, y además está reforzado con varillas de 3 octavos, a cada 20 centímetros en un sentido, y a cada 40 centímetros en un sentido, pero no completamente, ¿verdad? Como que se concentra siempre los diseños de las losas, los diseños del acero en las losas, siempre están cargados donde tienen más momentos de flexión. Entonces, por eso hay zonas como esta, que si se fijan, el armado es mucho más ligero, o sea, más separados, pero en esta parte de acá, aquí sí, fíjense cómo están más centradas, más repetidas las varillas. Porque como ves, aquí la zapata está afuera de la losa, no está dentro de la losa de... Sobre la base de la casa. Ya queda afuera. Sí. Por eso yo te preguntaba si era más profunda, porque ahí no va a agarrar la de la losa. Si ves tú, no va a agarrar... Pero va a agarrar losa de este lado, ¿no? No, pero es que hasta ahí llega, nada más el corte, hasta ahí la marca. Por eso, pues, pero la losa es cimentación... Ah, no, pues la losa es esta, ¿verdad? Sí, sí, entiendo tu pregunta. Porque si ves, está afuera de la losa, no está dentro, si estuviera dentro de la losa, pues todavía tenía la base. Integrarse, pues. Sí, y aquí no, pues aquí estás afuera, y ponete igual que aquella. Pero sí él nos las está pidiendo alineada con esta. O sea, nos preguntó la compacidad del terreno y si está compacto. Y nos preguntó si traía cierto armado de varillas la losa. Sí, sí traigo, es que no le salieron, pero si ves, es doble parrilla, porque aquí está una y aquí está la otra. Hay que darle una sondeada a mi peca para ver si sale varilla, como nos ha salido aquí. Ok, a ver, aquí se puede ver, entonces, cómo viene el armado de la losa de cimentación. Ahí está. Entonces, sí, la duda, como el plano nos marca que la zapata tiene que estar a la misma profundidad, o sea, tiene que alinearse, la nueva zapata tiene que alinearse con la losa de cimentación. Entonces, en este detalle podemos ver cómo marca la losa de cimentación, losa existente, y ahí está la zapata, alineada a la losa existente. Pues, de hecho, aquí la marca como si fuera más abajo, ¿eh? Es lo que te digo, o sea, la marca debajo de la losa, debajo de la losa. Anclada a la losa. Bueno, es que aquí dice que va al mismo nivel superior, pero más abajo, el inferior. La altura de la zapata es 20. Sí, pues es que son 10 abajo. Ajá. 10 abajo y 10 alineados. El colado es de 20. El colado es de 20, pues, ajá. El literal está debajo de la losa de la zapata, que al final, no le veo tanta problemática si no se amarra y se conecta con la losa de cimentación, porque el propósito de esta zapata es que se desplante la columna que va a sostener el peso de la de entrepiso, más que nada. Entonces, digo, no lo vería tan problemático, pero, pues, sí hay que tratar de hacerle, ahorita checamos con los ingenieros algún tipo de anclaje en el pedacito en el que sí se va a unir, pues, para unificar, pero... Aquí va columna, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente, más o menos como por aquí. ¿Es una columna en L? Ahí es donde tiene el pie de pecas. Ah, ya, ya, ya. Es esta columna. Ahí se ve. Ajá. Es una columna en L. Es una columna en L. Entonces, toda esa columna, pues, lleva su nueva zapata y entonces, tienes que extenderte todavía más para allá o ya estás ahí. Ah, no, ya estás en el centro. Ahí es. Hasta aquí llega la, en la parte de la... Sí, sí, sí. La zapata de la 1.20. Ahí está. 1.20 por 1.20. ¿Puedo te digo que está afuera de la... Sí, sí, en esta está afuera. Pero está bien, está bien. Digo, de todo me lo consulto con Félix y con Alfredo, pero creo que acá abajo no hay problema si no se conecta con la loza. Más que nada va a recibir el peso de la de entrepiso. Sí. Y si estaba calculada la casa para soportar todo con una loza de cimentación de 10 centímetros, pues, esta es una zapata de 1.40 por 1.40, de 20. O sea, no me hace... No me hace... No se me hace ilógico. Exactamente. El criterio. Exactamente. Ok, ok, ok. Entonces, con esta, un poquito el proceso, si nos dice Alfredo que sí, respetaríamos 30 centímetros de este lado y 30 del otro, ¿verdad? Para demoler. Exactamente. Sí, bueno, acá ya no los... Ya los quitamos, sería hacia acá, ¿no? Ajá. Sí, hasta un poquito más, ¿verdad? Unos 40, 50 centímetros. Cuando andaba demoliendo ese muro, yo pensaba dejarle diagonal así para que tuviera cuerpo aquel muro, que si no hay un lado que se fuera a mover la losa así, pues le cerchería de algo esto. Sí. Pues si no tengo un cuerpo de concreto, tal vez sí sirva, sí quede más macizo. No, pero creo que le sirve más que tenga más sección. ¿Verdad? Yo pensaba, pues dejarlo así en diagonal así. Y ya, pues, allá como va a quedar hasta más arriba, pues ya lo va a proceder también a la hora de la losa. A la hora de la losa. Todavía tienes que demolerle la losa, ¿verdad? El espesor para la trabe. Para la trabe, exactamente. O sea, lo que le entendí ahorita Alfredo es dejar pedazos en las esquinas, ¿verdad? O sea, 30 o 40. Tú dejas 40 ahí y dejas 40 acá. demueles todo el centro y, pues, ya tú demueles la parte que necesitas para la trabe. Ajá. Y yo pensaría que tal vez el mismo día en el que ya tengamos que dejar todo habilitado con cimbre y todo, pues, ya mochamos esos pedazos porque si no va a estar desconectada la cimbre y todo. Sí, porque esos pedazos necesitan... ¿Cuánto dijimos que la marca a la losa? ¿Qué? Para la trabe. ¿La de acá atrás? Es la de 40, ahorita te digo. No, esta es de 20. La de 40 es la que va aquí en esta unión. Esta trabe de aquí no es la de 40, aquí va de 20 de ancho esta trabe. Ajá. Y la de 40 centímetros de ancho va justo en este eje, en esa unión. ¿Tú puedes moler como 15 a la losa? Eh, a la losa, no, si tenemos 20, dale 25. Por eso, yo tengo que dar 15 de desmuro para allá. Ah, exactamente, 15. De aquí para allá otros 15, exactamente. Para poder habilitar la trabe, habilitar la cimbra y, pues, maniobrar para hacer el colado. Tenemos que quitar esa unión sí o sí tarde o temprano. Entonces, hay que planear, yo creo que vamos a dejar esos apoyos que decimos de unos 40 centímetros en cada esquina y ya, pues, casi casi el mismo día que vayamos a colar, quitar esas uniones, ¿no? Ya que quede colado tal vez. Sí, hasta el mismo día. No podemos dejarla desconectada, pues. Lo consultamos con el buen ingeniero Félix, pero eso es lo que se me ocurre. Sí, esto siempre, como lo hacemos en todas las remodelaciones, siempre es revisarlo con el ingeniero y que le siga, exacto. Eso les va a garantizar que la estructura aguante el peso que le vayas a meter y no te metas en problemas, ¿no? Ok, pero esto está bueno. Entonces, esa pata aquí, en la esquina también llevamos zapata, ¿verdad? Allá. Ajá. No, solamente llevamos dos zapatas en todo el proyecto. Esta, la que vamos a abrir ahí y ya, es todo. Eso está muy loco. Sí, yo por eso le preguntaba a Félix de la columna de allá. Y tampoco se necesita. No, dice que, pues, como hace un cuerpo todo el muro, sienta uniformemente sobre todo eso, no solamente en la orilla. Es que es muy diferente cuando está una casa toda de concreto, como tú dices, como dice el ingeniero. Yo le comentaba a Sergio de que esta trabe nomás te llega hasta el puro bañito. ¿Qué vamos a hacer? Esta trabe nomás te llega hasta aquí, hasta el puro bañito. Y yo le comentaba a él que por qué no la pasa hasta el otro lado para que se agarre con esta. Ahí te va la trabe 106 que inicia en el eje 2 y termina en el eje 4. Aquí lo que dice el P.C. es decir, la mandamos hasta el eje 6, que es el de la fachada, para que no llegue a la pura esquina del baño a sentar, sino que todavía se siente unos centímetros más sobre el muro de concreto. Entonces, pues sí me parece que le va a dar más fuerza, pero a lo que me dijo hoy el ingeniero, como los muros hacen todo un mismo cuerpo, ya no le veo problemática. Pero... Ajá, exactamente. Y, pues mira, rápidamente, este es el plano estructural de la loza de entrepiso. ¿Sí? Aquí nos marcan todas nuestras traves, de dónde a dónde llegan. ¿Sí? Si se fijan, toda esta trave de aquí, que es la trave 101, va a sentar sobre esta columna, que es justo la que estamos empezando a habilitar. ¿Sí? Para que se entienda un poquito mejor, esta es la trave de la que estamos hablando, la cual va a tener un anclaje con una trave en sentido opuesto, que llega a toda la construcción ya existente. ¿Sí? Para anclar losas nuevas con losas existentes. Para que se ubiquen un poquito mejor, este es el área del baño. ¿Sí? Por si no se entiende tan claramente. Muy bien. Sí, esos son los bajantes de tres pulgadas, ¿verdad? Estaban dentro del muro. Dentro del muro. Pero eso se va a eliminar. Ajá, estos bajantes se cancelan por su ubicación, quedarían, pues, en medio de la casa habitable, digamos, entonces, por esa razón se cancela. ¿Verdad? Y se siguen colocando bajantes de tres, ¿verdad? Los nuevos. Este, pues, caben de cuatro pulgadas, por eso está, ¿qué digo? No, no caben de cuatro. Pues metimos Covintec de cuatro al final. Por eso, pero de cuatro. Para que quepa el de cuatro, ¿no? No, para que quepa el de tres. ¿El de cuatro cabe el de tres? Según yo recuerdo en la junta que tuvimos, bueno, lo corroboro, pero yo les entendí que sí cabía. Ok. ¿Qué más? Pues, las losas, la losa que anteriormente era la cocina, ya también se demolió junto con todo lo demás, porque en esa área ahora van a ser las escaleras, ¿sí? Entonces, esa es otra de las áreas que ya se demolieron. Y lo que sigue, pues, digo, una vez que terminemos de hacer las demoliciones, de retirar todos los escombros, que siempre también eso es importante mantener limpia y ordenada la obra, porque si no, pues, te estás tropezando, te estás estorbando o engajando clavos incluso, ¿no? Entonces, una vez que concretas la demolición, comenzamos, como observaron, ya a hacer las excavaciones para la cimentación y comenzar a desplantar todo lo nuevo que se va a agregar en esta casa ya existente, ¿no? Entonces, esos son los procesos en los que vamos ahorita, en los que vamos adelantando y avanzando. La primera opción, entonces, Alfredo, es no demoler los muros. Es demolerlos hasta que ya esté colado el refuerzo. Ajá. ¿La complicación, cuál era de eso? Pero es que, como me comentan él, viene siendo lo mismo porque tengo que romper la losa. Tengo que romper la losa para sentar la trabe. Es que viene siendo lo mismo. Ajá. Es que la losa la va a demoler sí o sí, eso es un hecho. Sí, la losa la tengo que demoler para sentar la trabe arriba y de todos modos quedaría ya suelta la losa sobre el muro. Ah, pero como va a estar apuntalada, como ese tramo de losa va a estar apuntalado, no quedaría tan suelto. Ah, bueno. Sí. Sí. estamos en la misma. No, pero entonces, tú te inclinas más, Alfredo, por dejar los muros y reanudar la losa. Pero es que de todos modos ya los muros ya no les sostenían nada, quedaría suelto de todos ya el muro. Pues más o menos, ¿verdad? Que es la misma porque al demoler arriba la losa ya va a quedar el muro suelto de todos modos. Pero para sentar la trabe al nivel que se necesita sentar, hay que demoler la unión de muro con losa porque ahí va la trabe. Entonces, al final, de todos nos va a quedar volando la losa en los puntales tarde o temprano. Entonces, lo que vamos a hacer es retrasar ese proceso para que ya de plano cuando lo más ocupemos sembrar y empezar a colar, pues ya ahí ahora sí mochamos esa unión de muro y losa. Pues es lo que se me ocurre. Es esa y la otra. Si la losa queda volando realmente no hay tanto problema. Aunque no tenga soporte lateral, lo que nos interesa es simplemente que tenga soporte vertical. Entonces, no, no le veo problema. Ok. Porque al final, ahí te va mi Alfredo, la losa va a quedar ligada solamente de un muro que es el lateral y los otros tres muros que la delimitan son los que se van. Entonces, solo queda ligada con un muro y puntales y eso es lo que nos da miedito como que pues hacia abajo está bien soportada pero algún movimiento de repente hacia los lados o por X o Y con el material que le peguemos un puntal o que sea que aviente por un lado pues eso es lo que me da miedito más que nada. Sí, pero pues realmente para hacer ese refuerzo pues no hay de otra. No hay de otra, ¿verdad? Sí, pues sí, es que no hay de otra. Solamente así. Yo tenía otra opción, yo había pensado pues meter unos puntales de aquí hacia allá. Inclinados, decía Alfredo. Inclinados de tener la losa hacia allá pues. Y ya, ya armando esta losa, esta clave, pues ya se puede quitar este y ya reforzarla de allá para acá. Él decía, Alfredo, pues de poner unos puntales inclinados, recargados, como si fueran, sí, como si fueran contrafuertes. Eso, eso pues también se le puede poner para reforzar más, ¿verdad? Sí, sí, ya como está inclinado pues ya tienes el apoyo lateral. Eso está bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los muros o nomás dejamos secciones de muros? Para ustedes, ¿qué sería más fácil de mover? No, ya ahí, aquí como vayas viendo, ya le veo cómo se pone la cosa, si lo tumbo el muro o nomás tumbo lo de la pura nota. Conforme lo vayamos avanzando, vemos cómo nos conviene más, pero así de cajón yo diría, pues demoler todo para ya no tener aquí escombro ni nada y tener abierto para habilitar otra vez más fácilmente. Y de esa manera ya tienes más espacio para maniobrar para hacer el habilitado, o sea, creo que sería lo mejor. Pero como se te vaya acomodando mis pecas también, si te sirve más esperarte con algún otro punto, ahí en el proceso vamos a ir viendo, pero ya sabemos cuál es la pauta a seguir, ¿no? Sí, de acuerdo, pues muy bien, jóvenes. Yo, ya, te vas viendo, pues al poner aquí ya los puntales, ya no hay opción de que se mueva para acá, se mueva para allá, porque ya la está, ya la está sosteniendo hacia allá. Sí, 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 eso está. Ya no, ya no tiene base de que se haga así. Muchas gracias, ingeniero. Ok, a ustedes. Estamos en contacto. Ok. Ingeniero Alfredo de Cantiliber. Sí. Sí, pues como te digo, ya poniéndonos puntales de aquí hacia allá, ya no tengo, ya no hay fase de que se haga la losa así, porque ya está todo para allá. Sí, esto sí de ley, ¿eh? Y sí tenemos suficientes puntales. Sí, aquí están estos. Pero no nos traemos más, traemos más, así hay que sobreprotegerla. Bueno, ya no le preguntamos lo de la zapata, pero creo que... Yo no le veo problema a eso, pero igual ahorita le marco yo y... Pues sí, tú le marcas y le preguntas, ¿no? Lo que yo tenía duda, ¿estos sí te ajustan para ponerlos aquí o ocupamos de los más grandes? ¿Sí llegan? O sea, ¿sí llegan a la distancia? Como ese era, ese es el más grande, ese no... Ah, mira, ese es el que no ocupó. Sí, exactamente. Pero sí ponganle siempre sus arrastres, ¿no? Sí. Porque ya saben, este muro no le hagan confianza porque esto es la roca. Sí, no, no, Yo creo que a ninguno le hagan mucha confianza. Vamos a meter dónde se va a apoyar. Dónde se va a apoyar unas varillas ahí, gente. Ándale, ándale, ándale. Sí, no queremos ver un déjà vu acá con los muros. Muy bien. Jóvenes, así vamos. Nos vemos la próxima semana para ver el avance. Yo no sé de dónde voy a estar en el mundo, pero aquí Sergio va a documentarlo. Muy bien. Marciala, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Pecas, muchas gracias. Jove, ¿cómo se llama? Mario. Mario, muchas gracias. Blanca, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo se llama? Omar. Omar, residente nuevo aquí en la casa de Blanca. Muchas gracias a todos. ¡Cuta Paredes, adelante! ¡Suscríbete!